Bueno, entonces nuestra queridísima Romualda, alias La Tortuga, yo no sabía que yo le decía La Tortuga, de nuestro queridísimo canal El Mitote o El Mito Tóxico, voy a decir mito Tóxico, porque sinceramente Señores, entonces Mexiquera en Pakistán Le puso, y ellas se van ahí a enfrentar Y dice la Romy, nuestra querida Romy, de que Ella está dispuesta a pelar y a ir a corte Wow, señores Aquí me pasó el video del canal de ella Dos videitos nada más habían Señores, me dieron ganas de llorar Miren, yo no monetizo Ustedes saben muy bien que yo no monetizo Se supone que para yo monetizar yo tengo que tener mínimo cuatro mil horas Y yo no tengo cuatro mil horas Y resulta y viene a ser entonces que Caramba, a mí me ha dolido El de ella monetizaba, señores A ella le iba bien Hasta que empezó con lo de la lista negra Yo no sé si fue que la menopausia le está empezando a dar duro Romy, tú estás buenísima con tu menopausia Con tu respeto Tú estás buenísima Y sin filtro, ¿eh? Vaca, agria, estafadora de España Ey, la cerdita de San Martín Checa bien Una mujer que tiene una menopausia está más buena que el carajo En cambio tú A ti no hay quien te vea Ni con un vaso de alcohol en la cabeza Jesús, santa madre de Dios Jejeje Ay, Romy No, Romy, mira Yo lamento mucho De por sí Yo Admiro tu valentía De ver a semejante criatura Ay, por cierto De nada te sirve tu lambonismo Tu intento de tumbar polverismo a ella y a nana ¿Viste? ¿Viste? De nada te sirve Te metieron en el tray pa' que ti Jesús, santa madre de Dios Y lo único que ha hecho es bajar tu vista Baja tu suscriptor Porque yo fui Inmediatamente yo me vi en esa litica Aprendiz grullón Signo de interrogación Déjame quitarme de la suscripción Con todo el dolor de mi alma Y sí, me duele, me duele Y todavía estoy en el asunto Y no lo voy a echar en el olvido, mamá Porque es que sinceramente aquí Nadie estaba con intención de ofenderte Con todo y tu defecto, corazón Y mira, que a mí A mí me da una cosa Todavía en medio me da Cada vez que yo te veo esas faltas ortográficas Y tú supuestamente eres maestra Ay, Dios mío Jesús, santo Dios Pero ven aquí ¿De qué tú das clase, por cierto? No sé, me gustaría tomar una clasicita contigo Pero de lengua española No, no, no Mejor no Que tú no eres muy buena hablando Y menos escribiéndola Es relajante, Romy No, pero en serio Mira Estoy tratando de tomarla con relajo Pero A mí me está doliendo Y no a mi canal Tú estás empezando de cero Una mujer que monetizaba No sé Cómo te va a afectar esto En cuestiones de pago Y con tanta gente que te consigue tú de enemiga Déjame ver De ocho mil vistas Porque había videos que generaban Más de ocho mil vistas De ellas A bajar a mil novecientos veintiuna vistas Señor Dios santo Eso duele Eso fue Déjame ver Dios mío Más de siete mil vistas Más de siete mil vistas te han bajado Y todo por ese bendito video Que tú hiciste de Se quieren adueñar de mi canal Dios mío Bueno, Romy Nada Se te quiere A pesar de todo Se te quiere Pero no se te echen el olvido del asunto Oíste Nada Dios te bendiga Un corazón bello Chao Espíritu de tu No se te porque Te déjame en el asunto Un corazón bello No se torne Un corazón bello Apenas un corazón bello Gracias.